La selección nacional de Colombia 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 Colombia sigue perdiendo con Perú por la mínima diferencia Alegría en Ecuador Lógicamente alegría en Brasil Alegría también en la selección de Uruguay Marcador que no se esperaba a nadie Pero hay mucho tiempo repito Estamos en 16 ahora La bola centrada arriba Levantó Chorrillano Roberto Maracio Sigue insistiendo por derecha Sonano Peligrosa la maniobra Desde ahí la ganó Mendoza al marco ¡Lo votó Perú! ¡Se salvó Colombia! ¡Lo votó Andrés Mendoza! ¡Qué jugadota! ¡Qué jugadota la que hace! ¡Miren qué sombrero espectacular! Y después cambio de pierna De este jugador del Bruja de Bélgica Mendoza ¿Qué partido había que ganarlo? Ni siquiera empatarlo La bola por la parte derecha Dos partidos de Maturana Uno con Argentina Uno con Perú Los dos los ha perdido Aquí Yepes al marco ¡La sacó Miranda! ¡Mando al tiro de esquina! Jugando como lo hizo en el cortulado Usted sabía que Yepes era atacante central Cuando empezó En el tiro de esquina Cobro la selección de Colombia Culpa de cabeza Llegó Solano Rechazó Y esto se acabó Señoras y señores Está terminando Y en el lateral Final 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 ¡No va más! ¡Perdió Colombia Frente a Perú Y se aleja del próximo mundial!